Bueno, ya estamos grabando. Primero quiero que te presentes y luego me vas a responder una pregunta, ¿vale? Que es, ¿tú cómo llegas al mundo de la documentación? ¿Cómo llegas a estudiar la carrera de documentación? ¿Vale? ¿Cuál es la razón por la que llegas ahí? Venga, presentate primero. Hola, soy Victoria Manglano, trabajo en OVID y yo estudié biblioteconomía al acabar la carrera de lingüística en la Complutense en Madrid porque me atraía en todas las bibliotecas y en un sentido práctico, mi padre me recomendó que hiciera una oposición sencilla y luego ya empezara una carrera profesional en bibliotecas y estudié para la oposición de bibliotecas pero me gustó con todo el tema que finalmente no me presenté a ninguna oposición pero he estado en el mundo de las bibliotecas desde entonces en el mundo comercial y estudié en Inglaterra documentación para ampliar un poco los estudios y luego ya he estado en empresas comerciales. O sea, estás en el mundo de la documentación y de las bibliotecas pero primero estudiaste otra carrera, filología, ¿no? Yo sí, estudio filología hispánica en la Complutense. ¿Qué era lo que tú realmente querías estudiar? Hombre, cuando decides la carrera eres muy joven y tampoco tienes una idea concreta de a qué te vas a dedicar profesionalmente. El haber estudiado lingüística me ayuda a todo el tema de comunicación. Luego en Inglaterra también estudié traducción y bueno, un poco para complementar la formación bibliotecana. Y nunca he trabajado en una biblioteca. Y ahora en el entorno de la documentación y de las bibliotecas, relación con las bibliotecas, como es el entorno en el que tú te mueves, ¿tú crees que realmente este es el sitio donde a ti te gusta trabajar, donde tú pensabas en algún momento que ibas a acabar desarrollándote profesionalmente? Hombre, yo la suerte que he tenido es que mi empresa se dedica al mundo de la información médica, que es uno de los sectores dentro de la información que más necesidad tienen de información, más recursos, más se mueve toda la información. Y ahora tenemos mucho contacto también con los propios usuarios, con los clínicos, que tienen otra forma de acercarse al mundo de la información. Entonces esa combinación de bibliotecario, experto en información o con los propios clínicos es muy interesante. Y trabajar en una empresa multinacional te permite conocer muchos ámbitos, estar un poquito por delante de la realidad y sobre todo ayudar a que se desarrolle un mundo bibliotecario en España. ¿Estás contenta entonces de estar trabajando en este sector? Sí, muy contenta. Sí, a los profesionales o a los emprendedores. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.